El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar, Juan Lozano, ha feliciado a los trabajadores y directiva de la factoría Cerinox por el acuerdo. Ha alcanzado ayer en el que se pacta un expediente de regulación de empleo que finalmente despedirá a menos trabajadores de lo previsto. Lozano ha mostrado su satisfacción al conocer que todos dejarán la fábrica con unas condiciones mejoradas respecto al despido originario a cambio de la desconvocatoria de una huelga fijada para hoy mismo. Que ambas partes hayan llegado a un acuerdo mejorado para ambos es para congratularse, ha firmado el presidente de la Mancomunidad.